Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol